Bueno, esta canción, esta noche estamos aquí, sabéis, que aparte porque hacía tiempo que no veníamos a Valencia para acordarnos de nuestro amigo Vicente Hicimos un concierto para él en Barcelona, pero teníamos que venir aquí, estaba rarísimo Y bueno, como él nunca, jamás habría querido que un homenaje a él fuera algo triste, pues no lo va a ser Pero este trocito de canción pegado a una canción inmensa, se ha dedicado a él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra amistad Vicente, yo te quiero muchísimo, todos nosotros Y bueno, para mí no se ha ido, se sigue ahí, así que, bravo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!